Hace unos días se confirmó el épico regreso de la serie La Secu, un programa mexicano de humor que iba dirigido principalmente a un público infantil y que se emitió por ahí de los años 2012 a 2014. Originalmente esta era una producción de Televisa, pero debido a unos buenos contratos que hicieron los productores, logró distribuirse también a través de Cartoon Network en muchos otros países. Es así como esta serie tuvo un público gigantesco. Pero ¿hasta qué punto verdaderamente tenía calidad? Bueno pues, lo cierto es que no tanto. Pero todo esto me hizo preguntarme a mí, ¿por qué rayos seguimos teniendo tantos programas de humor en México? ¿Y por qué siguen siendo tan malos? ¿Acaso hay un punto desde el cual todos se convirtieron en programas mediocres? Bueno pues, lo cierto es que sí, y es una historia un poco larga. Contexto, en el año de 1970 llega a la televisión mexicana el programa de los supergenios de la mesa cuadrada, el primer programa grande de Chespirito donde cinco personajes caricaturescos se reunían a responder las cartas que enviaban los televidentes. Todo con este toque cómico y absurdo que caracterizó al humorista mexicano. De hecho fue ahí donde Chespirito encontró dos cosas muy importantes, una su estilo que próximamente nos mostraría en otros programas, pero también la base de la comedia en México. Bueno, por lo menos una de ellas, la burla. Y es que la mayoría de episodios aprovechaban las cartas que mandaba el público para mofarse de situaciones de la vida real. Aunque no se sabe a ciencia cierta si estas cartas verdaderamente provenían del público, sí se sabe que todos los sketches y todos los chistes que hacían estaban basados en experiencias de la vida real. Además, si eso no funcionaba, teníamos a los cinco protagonistas bastante ridículos que de manera irónica se hacían llamar supergenios. Si ellos no se burlaban de ti, tú te podías burlar de ellos. Igualmente, creo que podemos destacar que desde ese entonces ya había cierto gusto por el humor ácido y hasta cierto punto negro que no era nada correcto. Hemos notado que el Dr. Chapatín enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años? Prefiero dos de 14, ándale. Mismo por el cual Chespirito sería fuertemente criticado años más tarde. Poco después, finalmente en 1973, llegaría el gran programa de humor mexicano, El Chavo del Ocho. Una serie que nos mostraba las aventuras de un niño de escasos recursos viviendo en una vecindad mexicana. Sí, un concepto sumamente sencillo, pero que gracias al carisma de sus personajes logró cruzar fronteras. Porque puede que a ti no te guste, es más, puede que hasta lo odies, pero creo que nunca en la vida se ha vuelto a saber de un show mexicano que tenga que ser doblado en alemán, en ruso, en chino. Vaya, si no me equivoco, El Chavo del Ocho fue doblado a más de 50 idiomas diferentes. Todo porque la gente alrededor del globo quería más y más de este programa mexicano. Si me lo preguntan a mí, considero que la calidad de sus primeros episodios era bastante buena. Chespirito había encontrado la fórmula para jugar con la burla y la sátira sin tener que llegar a lo vulgar u ofensivo. Y sé que hay mucha gente que dice que este programa promovía la violencia, pero para mí es como decir que las películas de mi pobre angelito promueven el abandono de niños. O sea, ¿sí vieron el final de esas historias? Creo que había mucho detrás como para solo concentrarnos en esta parte. Que sí, estaba, porque el humor de ese entonces era bastante fuerte, pero creo que a pesar de eso, El Chavo del Ocho tenía ciertas enseñanzas, aprendizajes, moralejas. Vaya, hasta catolicismo había en ese programa. Busca la pincha, busca Jesús. Que bueno, esa es otra historia también bastante fuerte, pero que abordaremos tal vez en otro video. En fin, los que somos de México conocemos la triste historia detrás de este comediante, misma que ya vimos en este video y por la cual no es tan querido en México como sí lo es en otras partes de América Latina. Sí, irónicamente aquí no lo amamos tanto, como sí en Colombia, Venezuela, pero bueno, tú coméntame aquí abajo desde dónde nos estás viendo y dime si a ti te gusta El Chavo del Ocho. Y mientras Espirito trabajaba con guiones y personajes de calidad, otros comediantes hallaban su base en el humor físico. Ah, porque quieren hablar de verdadera violencia, vean cualquier capítulo de La Carabina de Ambrosio o de Ensalada de Locos. Los 70s fueron el auge para personalidades como El Loco Valdés, Chabelo, Alejandro Suárez, Héctor Lechuga, todos ellos humoristas que constantemente estaban recurriendo a las agresiones y a los ataques físicos para hacer reír. Lo hacían de una manera tan natural e improvisada que incluso dentro de los mismos sketches podemos ver a los protagonistas riéndose de lo que ellos mismos están diciendo. Y creo que fue aquí donde descubrieron que la comedia podía ser un poco más agresiva y subida de tono. De hecho, algunos programas de La Carabina de Ambrosio tuvieron que ser censurados debido a que en medio de cada segmento aparecía una chica bailando sexy. Realmente no tiene ningún contenido explícito, yo se los puedo mostrar en este momento, pero aunque no caía en algo vulgar, sí tenía la intención de atrapar la mirada de más gente. De alguna manera buscaban mezclar un poco de la comedia con cierto toque de picardía. Esta es una estrategia que años más tarde replicaría La Hora Pico, pero ya llegaremos a ese punto. Había algo en querer mezclar el humor con ciertos temas sexys y poco a poco estaban formando otra de las bases del humor en México. Pero antes de eso, hablemos de otra etapa. En la década de los 80s, el gobierno mexicano trató de tener su propio canal de televisión y en esa búsqueda por tener algún espacio de comedia, contrataron al joven Andrés Bustamante para un programa de cuentos. Y quizás tú seas demasiado joven para reconocer este nombre, pero fácilmente puedes identificarlo porque es quien le presta la voz a Mike Wazowski en Monsters Inc. y a Gru de mi villano favorito. Les dije que se fueran a dormir. Bustamante era un gran fan de la comedia y en cada proyecto televisivo que participaba siempre buscaba la manera de impregnar algo de su propio humor, a tal grado de que tan solo unos años después ya tenía una baraja gigantesca con personajes que él mismo había creado y que él mismo interpretaba. De hecho, él fue quien creó el espacio de comedia dentro de los mundiales. No fue Televisa, sino Andrés Bustamante en TV Azteca. En mi opinión, este es uno de los mejores comediantes que ha tenido el país en toda su historia. Creo que en muchos sentidos renovó el tipo de humor que se hacía en México. Pero si era tan bueno, ¿por qué no es tan recordado como muchos otros? Bueno, pues es que durante esos años Andrés Bustamante tuvo cierto rival que eventualmente terminó calcando su esencia e incluso robándole algunos personajes. Y ese fue Eugenio Derbez. Y yo sé que mucha gente creció con los programas de Eugenio Derbez, pero es que gran parte del contenido de este comediante no fue original. Constantemente se estaba basando en otros shows emitidos en otros países para adaptarlo a un formato mexicano y hacerlo pasar por suyo. También, de hecho, varios de sus personajes no fueron originales. Fueron un plagio de otros que hacían algunos comediantes en el mismo México. Pero bueno, este tema merece su propio video y como nos estamos alargando bastante, tendré que dividirlo en dos partes. Por ahora ya conocimos las bases del humor en México desde los 70s, 80s, pero se viene lo mejor. El momento en el que Eugenio Derbez le roba a medio mundo las ideas y así construye un nuevo formato de comedia con el cual vivimos actualmente. Pero bueno, ya sabes que si te gusta este contenido te puedes suscribir activando la campanita para estar enterado de cuando subimos un nuevo video para que sepas cuando subimos la segunda parte de este tema. También por favor aquí abajo en la caja de comentarios dime ¿Cuál es tu programa de televisión humorístico mexicano favorito? De entrada dime si tú eres de México y si conoces alguno de ellos, pero a mí me va a encantar leerte. Por lo menos para mí Ensalada de Locos, el programa del que les hablé en este video, es uno de los mejores. De verdad, si no lo han visto por favor vayan a checarlo, creo que se la van a pasar bastante bien y pregúntenle a sus padres si ellos lo conocen. O sea, realmente yo ya sabía algo grande, así que a mí me gusta. Pero bueno, esperen la segunda parte. De verdad, muchas gracias a la gente que se suscribe, que le da like y comparte los videos. Nos ayudan muchísimo a crecer y créanme, la segunda parte se viene buena. Lo sé porque ya la escribí, así que vayan a checarla. Si vienen de un futuro lejano, posiblemente ya está arriba. Ustedes díganme. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chao.